a la zona segura. ¿Podemos ir al tren? Indicando puntos de reunión. Marcando puntos. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé si lo intentó dar. ¡Enemigo! ¿Alguien cayó? Me va a intentar dar a mí. Voy a estar. A la ubicación marcada. Marcando puntos. Contacto visual. Este parque te ha intentado dar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Contacto visual. Información de reconocimiento asegurada. Gran trabajo. ¿Dónde está? Ah, sí. Aguas del izquierdo también. Sí. Esperen que aquí ya no mueve. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Esto va a pedir al lugar. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Entrega de armamento. Allá del camino. Tengo un arma corta. Tengo un arma corta para la delineación. Quiero que la compro yo. Ah, vale. Me compro otro yo. Efectivo a la vista. UAB enemigo arriba. ¿Dónde están dando? Esta. Atentos a las coordenadas. No. Atentos. El equipo enemigo está rastreando la comunicación. Olviden lo último. Cancelen eso. Movimiento. Alguien. El equipo ini. O sea que hayan un estado que sejano. El equipo ini. El equipo ini. El equipo ini. El equipo ini. Si, ya me maté, ya me maté Ah, ya me maté Ya me maté Hay uno Aquí hay un TKP Yo caí bien, ¿no? ¿Quién me llevó a hacer llegar? A ver, recorto el dinero, ¿no? Sistema Trophy activado Mejor pide los tres Mejor pide los tres Tiro uno Solicito reconocimiento en mi posición UAB ingresando en la zona 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 Atentos a las coordenadas Compañero listo para redesplegarse Ahí viene Carlos Aquí Cállate aquí, Carlos Coma esta táctica Voy, voy, voy UAB ingresando Contacto visual Ah, en la caja, ¿eh? ¡Se disparan! Solo quedan veinticinco Sigue así ¿Y la caja de un ojo? Aquí Lindaje corporal ¿Alguien? Ah, no, es que... Ahí viene el gas A matar la mano Estoy tirando acá atrás, ¿eh? Lanzando una de fragmentación Acaba de pasar Para allá Coordenadas marcadas Coordenadas marcadas Ahí va uno ¿Aquí viene él? Patrulla usted Sí ¿Cuándo es punto de reunión? ¿Tienen placas? ¿Tienen placas? Coordenadas marcadas No, yo nada, eh Me dio otro de la cajita, eh ¡Lancemos al lugar objetivo! ¿Placas tienen o ya? Sí, tengo No, nada A ver, aguentan una Traigo el ataque de 300 de aquí, eh Creo que la va a tener ¡Ahhh! ¡Tres en los dos! ¡Tres en los dos! Tienen los dos de aquí abajo Tres, todavía marcó uno a la izquierda, eh Ahí viene el gas Coordenadas marcadas Ahí había uno Ahí está, eh Marcando lugar objetivo ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Bien, bien! ¡Marcando punto! Abatido uno Me aturdeo una vez Estas entre los mejores 5 Acabado Charlie Inclapate Abatido Ha muerto Ya, están Ah, mi mamá Qué bueno Cuidado Qué bueno Qué bueno Ahí les dieron Qué perro Si es un El skin de luchado O no le salió No Si le salió bien Si me tome Mira, lo voy a acabar Por favor